Gracias por continuar con nosotros, Edmundo. El Ministerio Público estuvo muy activo en la semana que concluyó. Entre ellos, recordemos que desde la otra semana viene con el caso Discovery. 38 personas sometidas a la justicia por esto que le llama el chipeo. Y por estafas, por extorsión, a través de teléfonos, por internet, a ciudadanos estadounidenses. Ahí hay una millonada increíble de carros de lujos y de todo. Esta semana el Ministerio Público desarrolló la operación FM. ¿Tú sabes por qué le dicen así? No. Bueno, pues FM yo no sé por qué. Ahí, en FM, hay siete apresados. ¿Qué llama la atención ahí? Que está una miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién? Gladys Sofía Ascona de la Cruz. Y su hijo... Que fue diputada por el PLD como en dos ocasiones. Pero también está su hijo. En dos periodos. Su hijo... Le llaman... Bueno, también hay otro dirigente. Yo la conocí y lo hicimos amigo cuando yo era reportero. Tú sabes... Ella era una persona muy fácil de llegar. ¿Tú sabes de qué le acusa el Ministerio Público? De haber manejado más de 178 millones de pesos, de los cuales ella no puede dar explicación. Porque ni en los cargos que ocupó, ni tiene actividad después de que justifiquen ese dinero. Pero muy lamentable... ¡Ay, mamacita! Ahí hay... Se le ocuparon a esa gente un millón y pico de dólares. Ya se le habían ocupado 4.3 millones. Recuerda que vinieron en... Bocinas para equipos de sonido. Varios vehículos de alta gama. Ahí hay un señor... El único... Caruaz en Santiago. Ahora, yo... Y en Santiago... Escúchame un... En Santiago también está vinculado un señor que fue subdirector de migración. Y le llaman... A este caballero le llaman Juan Isidro Pérez de la Rosa. Es el papá del cabecilla de ese grupo que le llaman Juan Gabriel Pérez Tejada. Eso es para que ustedes vean... También. La situación que hay ahí en ese caso. Hay otros involucrados que son... Abel Altagracia Sánchez Santana. Rolando Miguel Reyes Javier. Dina Madison Noguera Polanco. La medida de la ocasión fue aplazada para el próximo jueves 17. Ahora, yo... A Juan Luis le llaman al hijo de Gladys Acona. Y el de Santiago, el subdirector, el hijo era el cabecilla según el Ministerio Público. Sí. Mira, la verdad es que yo no sé como partido quién está arriba entre el PRM y el PLD. Supuestamente, según las últimas encuestas, ya el PRM está por encima del PRM como partido. Ahora, en lo que yo no sé quién está arriba, es cuál tiene más miembros de esos partidos involucrados en temas de narcotráfico. Ahí sí, es verdad, hay una competencia dura de verdad. Sí, porque este caso... Mucho más dura que la política, ¿eh? Este caso es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Sí. Por eso te estoy diciendo. Así es. Cada vez que se desmantela... Ahora, oigan, Jenny Brice Reynoso dijo que cada vez que se desmantela una red de narcotráfico o de lavado de activos, siempre hay o un policía o un militar involucrado. ¿Ahora eso cambió? Ahora, cada vez que se desmantela una red de lavado de activos o de narcotráfico, siempre hay un miembro del PLD o del PRM o de los dos. Bueno, pero en el caso de Santiago... Increíble eso. En el caso de Santiago, en el Discovery, se asegura que ellos pagaban, y ellos lo dijeron ellos mismos, los involucrados, que pagaban para que lo protegieran y para que no le persiguieran, ¿a quiénes pagaban? Bueno, se les paga o al alto mando militar y policial o a los poderes del Estado. Así es. ¿Eh? A los poderes del Estado. Ahí es que está el dinero. Ahí es que está la protección. ¿A altos funcionarios o altos rangos militares y policiales? Mira, esto de Gladys Ascona, a mí me ha sorprendido. A mí también. Pues, una la ha conocido como una mujer. No, no solamente que me ha sorprendido, sino que me apena también, porque la verdad que era una persona a la que yo le tengo aprecio. No deje que yo se dedique íntimo de ella, pero sí tenía una interesante, una adecuada relación con ella. Yo como reportero, ella era una diputada, asequible, incluso le llegué a invitar en par de ocasiones a mi programa. Recuerda que ella fue aspirante al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. No ganó, pero también el presidente de la República del entonces, Danilo Medina, ya al finalizar su gobierno, la condecoró con la medalla de mérito. Incluso, yo si no me equivoco, ella es una de las dirigentes más importantes de la zona este, de Santo Domingo Este. Sí, sí, sí. Bueno, ella es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. No sé si mañana el PLD que tiene convocado su comité político para la mañana de mañana, lunes, estará tocando el tema. Ella ha permanecido callada. No, pero eso no es el tema que le preocupa al PLD, ¿no? Bueno, pero este caso tiene que tocarlo. Es una miembro del Comité Central envuelta en lavado de activos del narcotráfico. Que esos casos se lo estaban dejando al PRM porque lo del PLD era de corrupción. Yo creo que al PLD lo que le está preocupando ahora es el éxodo masivo que hay. Y tú conoces, pues yo solo sé de Rafael Paz y un edil de Peralvillo que lo juramentó León de Fernández. No sé de los otros que se han ido, ¿no? Y antes de... Pero estamos hablando ahora. Bueno, pero se siguen yendo. Ya no es la misma cantidad, pero se siguen yendo. De ching en ching se me ha quedado vacío. Y cuando tú hablas que se va un edil, un edil, un regidor... Bueno, termina siendo un dirigente importante. Cuando tú hablas, mira, cuando tú hablas de un diputado, de un senador, de un alcalde o de un regidor, son dirigentes importantes. ¿Por qué? Son los que buscan los votos. Y votan por ellos, entonces tienen liderazgo. ¿Entiendes? Entonces, se te va un regidor, se te va un senador, se te va un diputado, se te va un miembro del comité político, se te va un alcalde. Tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Supuestamente dicen que se van dos más de Santiago. ¿Dos más también? Sí. Y dicen que a Alejandrina la agarraron para que no se fuera. ¿Tú sabes quién dicen que se va? Aunque es un hombre que le pagó muy mal a Leonel Fernández. Eso no está bien ahí adentro en el PLD. No sé qué está... De verdad no sé qué está pasando. Algo está pasando. Yo creo, yo creo, haciendo una crítica... Constructiva y directa. Yo creo que Danilo Medina, el presidente de Danilo Medina, tiene que revisarse. Me parece que se siguen reciclando prácticas que llevaron al abismo del PLD. Y parece que las siguen reeditando. Y la gente no está por aguantar eso. Mira, ¿tú sabes qué puede a mí preocuparme? De verdad que te lo digo. Esto puede preocuparme. Es que los aspirantes presidenciales del PLD, con mayor posibilidad, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, según lo que se está cosiendo y se dice, se está rumoreando, es que están disgustados porque el expresidente Danilo Medina, presidente del PLD, está dejando entrever lo que la gente le llama el refajo. Está apoyando... Lo mismo que pasó con Gonzalo. Está apoyando a Margarita. Y se está viendo a través de sus círculos cercanos que están yendo donde Margarita. Y no impone a Gonzalo porque Gonzalo no quiere ir de nuevo. Dijo que no. Yo, con esa parte, y uso el yo, con esa parte no me sorprende, porque tú conoces que desde que iniciamos el programa y en los otros programas que hemos compartido, siempre dije que Margarita iba a ser la ficha del expresidente Danilo Medina para mantener el control del Partido de la Liberación Dominicana porque con Abel no está garantizado. Y Francisco Domínguez Brito no es de nadie. Es decir, si Francisco Domínguez Brito surge como el candidato presidencial, no hay penco para mangonear, ¿eh? No hay penco. No, ni Abel tampoco. Entonces, con Abel ocurre lo mismo. Ahora, ¿a qué se arriesga el expresidente Danilo Medina y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que en su mayoría son los que respaldan a esa línea política? No, no, se ve claramente que es Danilo que está detrás de eso. No, pero ¿tú sabes a qué se arriesgan? ¿A qué? A que la gente de Santiago, disjustadas, se vaya para la fuerza del pueblo porque ahí hay una sintonía con el expresidente Leónel Fernández, por lo menos de Abel Martínez y muchos de sus seguidores. No, ese paquete de Abel Martínez no se fue porque Abel Martínez se quedó ahí. Bueno, porque ahí es que él tiene posibilidad de ser candidato presidencial por ahora y en las próximas elecciones también. Es cierto. Y eso estratégicamente él supo mirarlo y supo poner eso por delante porque él dijo, si me voy a la fuerza del pueblo, voy a apoyar a Leónel Fernández, pero no voy a ser candidato o precandidato. Aquí tiene la ventaja de ser y la tenía toda hasta que veo a Margarita que no tenía estructura, pero que ya sí tiene respaldada. Ya se la prestaron. La del expresidente, el expresidente de la República y el presidente del PLD, Danilo Medina, se la ha prestado aparentemente. Entonces, esa es la situación que podría estar provocando en el PLD una olla de grillo que si la sueltan no se sabe todo el que sale por ahí. Ahora, te voy a decir lo siguiente. Realmente, siempre y no lo haga directamente y abuse del poder como lo hizo contra Leónel Fernández, Danilo Medina tiene derecho a apoyar a lo que él quiera y al que él quiera. Como presidente del partido, ¿no? Bueno, siempre y cuando no sea directamente, él puede sentir simpatía por alguien. Es mejor ser directo, porque la gente te lo va a entender, a que sobreentienda que por debajo tú estás apoyando a alguien. Y la verdad es que se están viendo actitudes muy parecidas a lo que pasó con Gonzalo. Eso es lo que te iba a decir. Y entonces, eso creó definitivamente un lío del carajo internamente, porque, oye, él convenció a algunos, a Francisco Domínguez Brito, a, ¿cómo se llama? A Pared de Moca. A Carlos Pared, no, eso no lo convenció, no. ¿Ese se quedó ahí tranquilo? No, pero ese se quedó, eso no hizo campaña. ¿A Reinaldo? Reinaldo y Carlos Marantz, bueno, Carlos Marantz fue, Carlos Marantz fue el primero que se quejó, que renunció y que se quedó en su casa. Pero el finado, Reinaldo Pared se desconectó del PLD. Reinaldo Pared Pared y Carlos Marantz, óyeme, se desconectaron. Bueno, él es ministro de Educación, ¿cómo se llama? ¿A Melanio Paredes? No, no, el otro, el que era, que fue también ministro. Ah, el arquitecto. El arquitecto. Navarro. Navarro. Navarro, Navarro, sí se entregó a la causa de Gonzalo y... Y Margarita. Margarita también, y, no, pero Margarita le hicieron el candidato a vicepresidenta. Ahí fue aquella de que trajeron. Y dame decirte una cosa, y dame decirte una cosa, a Domingo y Abreto hubo que arrancar pues ya, pasanteo, convencerlo porque no fue que se... Y a ver le dieron... No fue que se dio contento, ¿no? A ver se iba, a ver tuvieron que convencerlo. Ahora, que no se froten las manos los perremeístas porque están viviendo un momento interno que tampoco se lo deseo a nadie. Oye, los perremeístas con la intención de elegir por el voto de delegado las próximas autoridades del partido, tienen un berenjenal ahí sueldo. Ya están imitando al PLD. Por ejemplo... Oye, yo, de manera particular, bueno, y está Calimán, y está Calimán, que no me dejamos... ¿Qué miembro del PRM? No, no, que Calimán me vio a mí muchas veces, en diálogo urgente, ponderando positivamente al PRM. ¿Por qué? Porque todos los procesos lo habían hecho para la escogencia de sus dirigentes y de sus candidatos, lo habían hecho a través del voto popular, del voto universal, democráticamente, y todo le había salido bien al PRM. Todos los procesos le salieron bien. Bien, ahora, de repente, cuando tienen el poder, han cambiado de opinión. Primero, eran antireleccionistas, modificaron los estatutos para ahora ser reeleccionistas, y además, decidieron que el voto universal, el más democrático, no es el adecuado ahora mismo. De acuerdo a Asunción, el secretario de Organización, por la guerra de Ucrania. Sin vergüenza. Bueno, no vamos a la pausa, pero recordarles a los PRM que Sedeño, y aunque puedan decir ustedes lo que quieran, digan lo que quieran, Guido Gómez se le va a aguar, porque lo de Guido Gómez es a través de los tribunales, y puede lograr, si se embarcan en ese proceso de seleccionar por el dedo. Y además, además, recuerda que de alguna manera Guido, en su discurso, está reflejando el sentir de la base del PRM que no está contenta, porque entiende que este gobierno se ha convertido en un partido de un gobierno de plutocracia, de blanquitos, de riquitos, y no le ha dado la oportunidad a las bases. Lo que yo no entiendo es por qué... Yo no entiendo por qué quieren elegir, levantando las manos, el presidente o las autoridades del partido, cuando el principal aspirante a la presidencia gana sin mayores problemas... Ah, ¿por qué? Porque se pone en peligro... ¿Tú sabes quién es el principal? No, 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 no. Y su candidata. A presidente del partido. A Guido. No, que no es Guido, Guido no va a ganar ahí, Guido no va a ganar en eso, Guido se va a quedar con procesos judiciales. Bueno, pero ahí hay tres candidatos. Ah, ¿cuáles? Uno es el propio Paliza. Paliza no va a pirar. El otro es el que era de la Junta. El presidente, el que fue miembro de la Junta. O sea, esa es la única persona, Eddie Olivares, es la única persona que gana sin mayores problemas ahí, sea por voto universal, sea levantando la mano como ustedes quieran, pero ojalá que ellos no lo hagan. Y sería un gran presidente del PRM, porque tiene discurso, porque le va a dedicar todo el tiempo y porque sabe hacer oposición y sabe defender su partido. No vamos a la pausa, pero dicen que el presidente, Luis Abinader se comprometió a respaldarlo para que él le modificara los estatutos. Así que... Ajá, es por eso. Así es. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.